Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Procedemos a ver esto cómo está. Hostia, qué bueno. Qué potente. Pues hoy vamos a analizar unos snacks, supuestamente, ahora veremos que son más saludables que los convencionales. Veremos a ver ahí un poquito el etiquetado, lo vamos a probar, vamos a ver de qué movida va esto, ¿vale? Son estos snacks, uno que está hecho, a ver que se enfoque por aquí, de lenteja, arroz y maíz. Y luego está este verde que lleva garbanzo, ¿vale? Son una especie de snacks a base de legumbres, lo cual promete. Parece interesante, pero bueno, veremos a ver un poquito, a ver cómo queda la cosa. Vamos a empezar por este. Son de la marca Rishi. Vamos a ver si el etiquetado hace Rishi o no. Se llaman Mios. Adult Snack. O sea, en principio aquí vemos una intención marketingiana de eso, un snack derivado en adultos. Me parece interesante porque ya sabéis que normalmente los snacks y este tipo de productos, pues se van a estar enfocados en un público infantil, adolescente, que por eso es muy polémico, ¿no? El tema de los reclamos a veces publicitarios, de personajes así, de fantasía, dibujos animados y todo esto. Pero aquí pone Adult Snack. No me había fijado, ¿vale? Pone que son horneados y pone una cosa que lo he visto antes, macho, me hace un poco de gracia, ¿vale? El primer sello reclamo aquí que pone Vegano Friendly. O sea, no pone Vegan Friendly en inglés o Amigable Vegano, te lo combina, ¿no? Vegano Friendly. Luego tenemos un sin gluten, ¿vale? Que ahí en principio me parece en este caso acertado porque, bueno, tú ves esto y no sabes lo que puede llevar. Y si no te quieres leer todo el listado de ingredientes, aunque es lo interesante, bueno, ya tienes un sin gluten que para la gente celíaca o que tenga sensibilidad no celíaca al gluten, pues está bien saberlo, ¿no? Y luego tenemos un poquito de quimiofobia aquí para aderezar la situación, ¿no? Que pone ahí sin colorantes artificiales ni conservantes, ¿vale? Esos son un poco los reclamos principales. Luego pone con un toque de sal ahumada y pimienta negra, ¿vale? La verdad que el diseño de la bolsa, a mí el diseño me moló bastante. Y luego pone una cosa que es un poquito polémica hasta donde yo se pone. Lenteja integral, arroz y maíz. A ver, las lentejas también lo ponen el otro en el de garbanzo. Este es de lenteja, el otro es de garbanzo. Las legumbres, como las lentejas y el garbanzo, o sea, ya son integrales. Quiero decir, no se les separa diferentes partes para procesar, para hacer una harina o para tal. O sea, ya cuando ponen que es integral, esto puede dar lugar a confusión porque puede pensar la gente, ¿no? Ya sabéis que con los cereales pasa. Cuando hablamos del trigo, sí que se puede usar harina de trigo integral, que es todas las partes del grano, las tres partes. El salvado, que es la parte de la cáscara de fuera, que tiene la fibra, el germen y el endospermo. Cuando se refina el grano, lo que se hace es que se quita la capa de fuera, el salvado, que es lo que dará el color así marroncillo, típico de la fibra, y el germen. Entonces se queda solo el endospermo, que es la parte blanca y es con lo que se refina, se hace la harina blanca que todos conocemos. Pero es que en las legumbres, en garbanzo y en lentejas, hasta donde yo sé, eso no pasa. O sea, siempre son integrales. Entonces decir que una harina o que algo lleva lenteja integral o garbanzo integral no tiene mucho sentido. Porque es que todo es integral, porque se utiliza todo el producto, no sé si me entendéis. Los garbanzos no se les quita la piel, depende del tipo de producto que hagas, pero para hacer una harina o algo así no tiene ningún sentido. Y hasta donde yo sé, a lo mejor me estoy colando, lo he vuelto a revisar antes, digo, no vaya a ser que yo qué sé, que me esté yo equivocando. Pero es que las legumbres siempre son integrales. Por eso no existe la diferencia entre harina de garbanzo y harina de garbanzo integral. Pero bueno, aquí entiendo que lo han utilizado como un reclamo. Tampoco considero que sea demasiado dañino, pero sí puede ser confuso porque lo han usado el integral como para recalcar que es saludable, ¿verdad? Y luego lleva arroz y maíz. Pasamos al etiquetado porque aquí también hay una parte interesante, que como veis, estos snacks están enfocados muy en rollo healthy. En la izquierda tenemos la parte de ingredientes y la nutricional, que ahora al final la veremos. Pero aquí mola, está guay, es interesante porque te habla, mira, los beneficios de las legumbres. Hay divulgación en el envase. Vamos a ver si esa divulgación es correcta. Vale, empezamos. Aquí el legume dice. Se destacan por su alto contenido proteico, siendo la principal fuente de proteínas vegetales. Hasta ahí, pues correcto, ¿no? Además, las legumbres tienen bajo aporte calórico y son una buena fuente de vitaminas y minerales, predominando las del complejo B, el hierro, el magnesio y el zinc. Bueno, aquí un poquito de análisis nutricional. Un aporte calórico bajo, yo creo que hay, bueno, dependiendo, ¿no? Tampoco creo que sean un aporte calórico bajo. Ojo, depende con qué lo compares, pero bueno, aquí es un poco información nutricional estándar, ¿no? De, bueno, que esto lleva a vitaminas, minerales y tampoco nos calentamos la cabeza. Y por aquí hay un gráfico, ¿vale? Que no sé si lo he podido fotografiar demasiado bien. De hecho, si queréis os lo voy a enseñar en persona. Dice, el maíz tiene poder antioxidante. Casi todos los alimentos tienen poder antioxidante a los vegetales porque tienen vitaminas, básicamente, ¿no? Sal ahumada y pimienta negra, añade mucho más sabor. El arroz te proporciona energía, correcto, una fuente de hidrógeno de carbono. Y las lentejas son ricas en fibras. Bajo mi punto de vista, está bien, está bien, es una información en el envase interesante, ¿vale? De momento no hay nada incorrecto, no hay nada erróneo, no hay ningún mensaje que contradiga algún principio científico, por así decirlo, así que guay. Aquí tendríamos lo que es una definición más, más texto, aquí hay mucho texto, ¿eh? Chips de maíz con sal ahumada y pimienta negra que te harán disfrutar del placer de un aperitivo nuevo y un exclusivo y delicado sabor. Y aquí tendríamos la denominación de venta, que como sabéis es como el nombre y apellido del producto, que es lo que a nivel legal debe explicar muy bien lo que tenemos dentro de la bolsa, ¿no? Producto de aperitivo horneado con sabor a sal ahumada. Y vamos a ver los ingredientes, porque aquí, por supuesto, no os penséis que la lenteja iba a ser el ingrediente principal, aunque aquí no la recalcan mucho. Si os acordáis, ponía lenteja integral, arroz y maíz. Tampoco lo está destacando más la lenteja que el maíz, pero básicamente estos productos es típico, ¿no? Que es semola de maíz, 49%, o sea, más de la mitad es semola de maíz. Eso es un 49%. Luego tenemos harina integral de lenteja, 19%. Harina de arroz, 19%. O sea, lleva ya lo mismo de lenteja que de arroz. Luego lleva aceite de girasol, ¿vale? Este tipo de snacks, ya sabéis, es un aceite, a priori no pone nada más, es un aceite refinado. Bueno, un snack, obviamente, esto no va a llevar virgen extra, porque le cambiaría mucho el sabor y el precio subiría una barbaridad, ¿no? Luego tenemos otra vez, nos dice harina integral de garbanzo. Aquí ya nos dice cuánta, porque, esto está muy bien hecho, cuando ponen los porcentajes, puede ser de forma voluntaria. Es decir, si hay un ingrediente que les mola mucho a la empresa y lo quieren destacar, de forma voluntaria, como un aceite de oliva virgen extra, se pone porque sí. Pero, en otras ocasiones, es obligatorio ponerlo cuando, en la portada, gráficamente, tú recalcas o resaltas, recalcas un ingrediente. Entonces, aquí, bajo la legislación, tiene que poner obligatoriamente cuánto hay de lenteja integral, cuánto hay de arroz y cuánto hay de maíz. Por eso, pues aquí aparece obligatoriamente su porcentaje. Es como que si tú destacas un ingrediente, lo tienes que decir, oye, cuánto lleva, ¿no? Luego tenemos el aroma, de lo cual está hecho de sustancias aromatizantes, un poco más de lo mismo, maltodextrina, azúcar y sal ahumada. Es un poco para darle aquí la vidilla. Luego, pimienta y colorante, extracto de pimentón, ¿vale? En principio no es, por eso nos decía antes que no son colorantes artificiales y todo esto. Y luego tenemos que puede contener leche y derivados y mostaza, que son dos alérgenos, y esto es como las trazas, ¿no? Ya sabéis, las típicas trazas que se hacen de forma precautoria, por si acaso, ¿no? ¿Qué nos falta ver? La parte nutricional. Vale, esto es lo típico, que te ponen también por la ración, que es la que ellos consideran que es una ración, pero pueden ser 30 gramos, como serían... De hecho, ¿esto cuánto lleva? Esto lleva 95 gramos. O sea, para ellos 30 gramos es como un tercio de la bolsa, una ración. Pero siempre tenemos que ir a 100 gramos, ¿vale? Vemos que es un producto bastante calórico, o sea, tiene 478 kilocalorías, de las cuales casi un 20% es grasa. ¿De dónde viene este 19,5? Casi todo será del aceite de girasol, seguramente, porque las saturadas son 2,5 y el aceite de girasol es mayormente... Bueno, mayormente, sí, también tiene un poquito de grasa saturada, pero casi todo es insaturado. Entonces, de aquí del aceite de girasol, veis que no pone el porcentaje, pero también debe ser alto. Lógicamente, como todo este tipo de snacks, al final es una patata frita, o sea, va a llevar mucho aceite, mucho pringue. Vale luego, por supuesto, muchísimos hidratos de carbono, de todas las harinas que lleva de legumbres y toda esta movida. Y también es bastante alto en proteína, lo cual está guay. Lo que mola, por ejemplo, es que también tiene poca sal. Entonces, ya eso gana bastante en comparación con otros snacks corrientes, ¿vale? Vamos a proceder a abrirlos y a probarlos. A ver esto cómo está, ¿no? Uy, huele interesante. Ay, me recuerda a mi infancia, a los tazos de los Pokémon. Ay, me recuerda al tazo del Mewtwo. Qué bien huele. Ojo, eh, vaya presentación. Parezco la Praisler con los Ferrero Rocher, ¿eh? No recuerdo el precio, porque he dicho los Ferrero Rocher me he acordado de, así, de cosas caras, ¿no? Serán bastante más caros que un producto, digamos, convencional de unas patatas fritas o snacks normales. Bueno, aquí tenemos, para que lo veáis, buena presentación. Good presentation. Procedemos a la cata de este, que recordemos que es el que lleva lenteja. Aunque lenteja lleva, pues, maíz mayoritariamente, 49%. Luego lleva de lenteja, 19% y de harina de arroz, otro 19%. Así que vamos a ver. Bueno, pues, esto que te tomas y en décimas de segundo ya lo tienes digerido, porque está, pues, eso, un producto de... Voy a comer otro, a ver. Huele mucho mejor de lo que sabe. O sea, por el olor. Dices, buah, esto va a estar poderoso. Pero realmente el sabor que tiene es muy plano, muy básico. Las espedas se notan, pero tampoco destaca especialmente, o sea, tampoco está excesivamente bueno. Claro, tú esto lo ves así, te esperas el típico sabor de unas patatas fritas, de unos bufnits y tal, que viene súper cargado de aromas, a veces glutamato monosódico, potenciador del sabor y tal. Pero viéndolo así, pues, está normalillo, como unos gusanitos así, muy sosainas. Es técnicamente imposible sacarle cualquier matiz a lenteja. Están buenos, ¿eh? Están muy suaves y se nota que llevan un perfil, unos ingredientes más saludables que la media. O sea, es que realmente a poco que hicieran lleva a ser más saludable. Pero me parece interesante, el sabor no está malo. Vamos a ver ahora los verdes, a ver si le sacamos alguna diferencia. Vale, que esto es un principio, no voy a pararme a analizar todo lo mismo de antes porque es todo igual. Los otros llevaban un toque de sal ahumada y pimienta negra, que la verdad que yo no se lo he notado en ningún momento. Y estos llevan toque de tomillo y limón. Y recordemos que en vez de lenteja es garbanzo. Y espinacas y cebolla, ojo aquí. Y ahora vamos a ver los ingredientes, que serán muy parecidos a los otros, pero muy parecidos, ¿vale? Producto de aperitivo horneado con sabor a limón y tomillo. Si os acordáis en el anterior, sí que nos ponen lenteja integral, arroz y maíz. Por eso, aunque no estaban representados el maíz gráficamente, sí lo ponen en el texto. Pero aquí, si os fijáis, nos lo han cambiado por garbanzo integral, espinacas y cebolla. Aquí no pone nada de maíz. No hay ningún rastro del maíz en la portada. Por eso, aquí cuando pones sémola de maíz, no hace falta que diga el porcentaje que lleva. Aunque, como son iguales, pues seguramente va también un 49% igual que el otro. Luego tenemos harina integral de lenteja, que tampoco pone cuánto. Harina de arroz, aceite de girasol, igual que antes. Aquí entramos en harina integral de garbanzo, lleva un 9%. La otra lleva... Es que es la misma composición, solo que van jugando con los porcentajes. La otra no pone cuánto lleva de garbanzo, pero lleva un 19% de lenteja. Entonces, podemos decir que del ingrediente que se resalta, este llevaba más aroma, sustancias aromatizantes, maltodextrina, sal, azúcar, bla, bla, bla. Limón y tomillo. Cebolla 0,9%, que en principio es poquito, pero ya sé que la cebolla, como tiene un sabor tan potente, debería destacar, ¿no? Y luego espinaca desidratada, 0,5%. Con un 0,5 esto, más que nada, cumple una función de darle ese matiz saludable y de colorearlo. Es como un colorante natural y poco más, ¿no? Vamos a la nutrición, a la información nutricional. Muy parecida a lo que hemos comentado antes, 481 kilocalorías. Es un producto altamente calórico, bastantes calorías, porque lleva un porrón de aceite. Por muy saludable que sea todo esto, lo puedo adelantar ya, aunque luego lo hacemos el veredicto final. Sigue siendo un snack que tiene que ser palatable, que eso se nota al masticar, lo que está aceitoso, grasiento, para que sea apetecible al paladar, ¿no? Este lleva un poquito más de sal, es muy poco, o sea, realmente la diferencia es mínima, pero es, bueno, por ver esa diferencia con el otro, ¿no? 0,87. En resumen, todo muy parecido, solo que cambia el color y algunos pequeños ingredientes, pero los ingredientes son casi, casi los mismos. Vamos a abrir. ¡Ojo! Se aprecia aquí el tomillo un montón. ¡No! ¡Uy, el tomillo! ¡Qué fantasía! ¿Cuánto lleva esto de tomillo? No lo pone, pero se nota, ¿eh? Mirad, mirad qué incepción estamos haciendo. Se notan las cosillas que lleva el producto, ¿eh? Mira ahí la espinaca, ¿veis? El 0,5 de espinaca, ahí lo lleva. Aquí tenemos. Vamos a coger este de aquí de la punta y procedemos a ver esto cómo está. ¡Wow! ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué potente! Se nota mucho la cebolla, tío. Este está mucho mejor que el otro, ¿eh? Tiene un sabor más marcado a cebolla y también el que era lo que llamaba limón, ¿no? Se nota. Lo curioso y lo que mola de estos productos a nivel tecnológico, como tener los alimentarios, es que huelen muy diferente a como saben. Me parece muy curioso. Nunca he probado un snack como este. Me parece que está muy bueno, en serio, ¿eh? Pensaba que iba a ser un fraude, sinceramente. Ahora, vamos a trasladarnos a la realidad. Por muy saludables que se nos estén vendiendo que son, realmente no lo son tanto, porque como ya hemos dicho, llevan una burrada de aceite. Son snacks, son productos que tienen que ser palatables, apetecibles. Entonces, si lo tenemos que categorizar como saludables o no saludables, siguen sin ser un producto saludable. Aunque sus ingredientes son muchísimo mejor que lo que llevan la mayoría. Lo recomendable, mejor dicho, sería que esto se consuma en momentos muy puntuales. Claro, ya dar el salto a pasar a este tipo de productos es una ventaja considerable. Ahora, ¿realmente merece tanto la pena gastarse el doble o el triple en estos productos cuando deberían ser de un consumo muy esporádico? A lo mejor te merece más la pena, al día que te los tomes, comprarte una bolsa de rufles sabor jamón yor y gozártela con un gorrino. Y tampoco volverte loco con esto, porque a lo mejor si te compras esto, corres el rico y dices, ah, no, como es saludable, es verde, es healthy, pues me compro dos bolsas a la semana. Como curiosidad de tecnología, como curiosidad de probar y tal, están de lujo. Me parece que el etiquetado está muy bien, salvo un poquito el tema de sin colorantes, sin conservantes. Pero hoy es que estamos ya tan acostumbrados que ya el tema de la quimiofobia ya ni sorprende. Pero bueno, salvo eso, el etiquetado en general está bastante bien. ¿Son productos que son recomendables, son saludables para consumir frecuentemente? No, por mucho que sean de mejor calidad o de contenido nutricional. Antes que comerte esto, joder, hazte un potaje de lentejas o de garbanzos. Por mucha legumbre que lleve esto, pues siguen sin ser productos hiper mega recomendables. Así que eso es un poco la movida. ¡Gracias!